Lebrer, gol, Chaco, 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 gol, del América. Aquí la repetición, el gol, lo platicamos todos. Gol, Danilo, 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 gol, del Atlas, el gol, lo platicamos todos. Pues ahí está. Está en el puerto cabezazo. Gol, Duilio, 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 Duilio. Gol, del América Duilio, la marca por zona falló. Ahí está una de las consecuencias, ahí vemos cómo Davino se perfila prácticamente desde atrás y se anticipa muy bien a Ortemán que termina chocando con el arqueado. Esta toma va a ser fabulosa, ¿no? Ahí va Davino siempre viendo la pelota y Ortemán y el portero choca.